Buenas tardes, mi nombre es José Armando Alemán Fernández y seré moderador de este debate. Hoy, lunes 15 de mayo, nos encontramos reunidos para celebrar este ejercicio democrático al cargo de la Presidencia Municipal de Utulama, Veracruz. A nombre del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, les doy la bienvenida. Agradezco a quienes nos acompañan a este evento, medios de comunicación, funcionarios del órgano desconcentrado de LOPLE, representantes de partidos y candidatos independientes e invitados especiales. De acuerdo al reglamento aprobado por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en su artículo 22, que a la letra dice, La inasistencia de uno o más de los candidatos o las candidatas a estos debates no será causa para la suspensión del mismo, salvo si no se cumple cuando menos con dos candidatos a participar en dicho debate, en cuyo caso la Comisión determinará su reprogramación o no, atendiendo al caso específico. Debido a que en el municipio de Utulama no tuvimos ninguna manifestación de intención de participar en este debate, damos por concluido este ejercicio en favor de la democracia. Y nuevamente, a nombre del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, les doy las gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.